Sindicatos piden al Ministerio de Trabajo fijar el incremento del salario mínimo. Más detalles en la nota de Linda Brand. Los gremios sindicales de trabajadores del país denunciaron el abandono repentino de los representantes del sector empresarial de la mesa técnica de la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Según ellos, los empresarios aducen que no se podrá hacer un ajuste al salario mínimo debido a las consecuencias económicas por la paralización del país en las protestas en contra de la minería. Los empresarios la noche de ayer se levantaron de manera abrupta, prepotente y abandonaron la Comisión del Salario Mínimo, aduciendo que la única conclusión era la que ellos iban a presentar y anulando completamente los planteamientos técnicos que los trabajadores y trabajadoras hemos sustentado con los indicadores oficiales que demuestran que ni los conflictos de noviembre repercutieron negativamente en la estructura del país. Es un hecho coyuntural que no va a afectar el crecimiento económico de este año ni del próximo año, según las declaraciones del responsable de Economía y Finanza. Y por otro lado, tal como ha planteado la OIT, la mejor forma, y la CEPAL incluido, la mejor forma de garantizar la recuperación de la dinámica económica en todos los países es aumentando el salario porque de esa manera se aumenta la capacidad de consumo de la población y por lo tanto se dinamiza la economía. Conato y Conusi manifestaron que el Ministerio de Trabajo debe convocar las sesiones de la Comisión y concluir con las presentaciones, las conclusiones y las propuestas. La labor del Ministerio de Trabajo corresponde ahora a continuar las convocatorias porque el periodo no se ha vencido. Tenemos hasta el 31 de diciembre como contempla la norma. Nosotros estábamos incluso evaluando la posibilidad de ser flexibles, pero los empresarios mostraron una actitud totalmente arrogante y por ello no se ha concluido todavía la presentación de las conclusiones. El Ministerio debe estar convocando, nosotros asistiremos a todas las convocatorias que hay del Ministerio en espera también de incorporar todos los datos que se nos han suministrado y fortalecer nuestra propuesta para ajustar el salario mínimo dignamente como establece la Constitución. ¿Cuánto voten ustedes? Tal como la compañera expresó, nosotros todavía nos hacen falta indicadores económicos para poder ajustar nuestra propuesta conforme a la realidad de los trabajadores, de los hogares y también contemplando la política económica que se debe establecer para acelerar la recuperación y mantener al país como una de las economías no solamente con mayor crecimiento, sino que se dé una mayor distribución de la riqueza. Una de las exposiciones en la Mesa Técnica de Salario Mínimo es la del Ministerio de Comercio e Industria, quien debe presentar el informe sobre la cantidad de empresas que están vigentes y sus movimientos económicos. El tema es que ellos reingresamos el 29 de noviembre a la Comisión de Salario Mínimo y ellos reingresaron con una posición de que no podía haber ajuste o incremento al salario debido a ese mes en que hubo la explosión social. Sin embargo, nosotros los trabajadores demostramos en la mesa técnicamente más los informes que evidentemente presentó el sector gobierno de que las cifras son claras, las cifras no admiten interpretación y frente a esta derrota, entonces ellos asumen la postura de no permitir el avance de la Comisión con posiciones tozudas y el día de ayer debemos decir que fue vergonzoso incluso verlos retirar de la mesa sin siquiera aceptar aprobar el orden del día, que es en procedimiento lo que se debe hacer para cualquier decisión que se pueda tomar. El salario mínimo en la República de Panamá varía de acuerdo a la región y actividad económica. Este oscila entre 490 y 700 dólares aproximadamente, ubicándose así como uno de los salarios mínimos más altos del continente. Empresario explotador, tu riqueza es mi sudor. Empresario explotador, tu riqueza es mi sudor. La fecha límite que tiene el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para anunciar y decidir cuál será el porcentaje del ajuste a el salario mínimo es el 31 de diciembre de este 2023, señalaron los representantes de los gremios sindicales de trabajadores. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.